Ya son cuatro los incidentes donde agentes de la Procuraduría Estatal de Justicia son denunciados de amedrentar a Ciudadanos por no apoyar al candidato, panista a la Diputación Local del Distrito 8. Los hechos se registraron en la calle Sierra Nevada 1456, se suman a otros tres altercados donde sin dar motivos suficientes, los agentes han presuntamente agredido a simpatizantes del PRI.